¡Hola! ¿Cómo están? Es un verdadero placer estar con todos ustedes. Muy feliz que nos pueden acompañar esta noche para disfrutar del buen fútbol. Mario Alberto Kempes, goleador del Mundial de 78. Fernando Palomo, un placer darle la bienvenida. Después de lo que nos dejó la primera final de ese partido vibrante y emotivo, hoy solo les puedo recomendar que controlen las pulsaciones si pueden. Hoy se termina la historia. Llegamos a la vuelta, al último partido que nos dejará en cancha a un campeón. Pero también quedará un equipo derrotado y frustrado por haber llegado nada más ahí, a las puertas de la gloria. Será un encuentro más gelito. Será un encuentro beautiful. Bueno, la verdad, Fernando, que los jugadores se tienen que concentrar en este partido de vuelta. Hay que olvidarse de lo que pasó anteriormente. Hay que jugar sin presión, pero tampoco, aunque hace mucho. Ha cortado bien esa. Viste la formación del segundo equipo para el partido de hoy. En el arco estará defendiéndolo Sergio Romero. Marcos Rojo trabajarán con limp, ya peligro y voy. Cuidado. ¡Col! ¡Col! ¡Apenas comenzamos todo esto! Ya abrieron el marcador 1-0. Sigue manejando la pelota, pegadita al pie. ¡Buen bloqueo defensivo! Cavani. ¡Buen bloqueo defensivo! ¡Ahí va Cavani! ¡Fantástica jugada! ¡Y excelente la salida del defensor para recuperar! ¡Por acá no parece haber obstáculos! Partió la pelota pasada. Una pelota que tuvimos de un pausito. ¡Buen bloqueo! ¡Esta puede ser buena! ¡Pero esto que no prospira! ¡Pero esto que no prospira! ¡Buen bloqueo! ¡Buen bloqueo! Como para estar en la cabecita del árbitro. Ahora a ver si muestra alguna tarjeta. ¡Buen bloqueo! El gol, encaró bien, pero al final queda como un beso en el cachete. Marcos rojo. Edinson Cavani. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Un esfuerzo sobrehumano para que sigan en juego. Esa pelota va atrás. Se está disipando el peligro, así de más. Fernández. Marcos rojo. Merentiel. Cavani. Fantástico. Se alejó el peligro. Quedó en susto nomás. Ley de la ventaja. El árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. A ver si esto termina gol. 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 Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director, este contragolpe que dio un resultado esperado. Y le dijo, toma y hacerlo. Hicieron, se dio vuelta y empezó a brincar, ¿no? Bueno, la verdad que no dudó ni un momento. Le pegó con alma y vida. Y la pelota fue cada vez la definición. Y ha perdido la pelota. Dirección de pase. Cavani. Tiene una gran ocasión por acá por la banda. Como llegamos al final del primer tiempo a descansar. ¡Gracias! Comienza ya la segunda parte Espero Fernando que este segundo tiempo sea el mejor que el anterior Y ahí nomás el arranque de una nueva jugada Levantan bien el balón Ahí va avanzando con la pelota Todo puede ser mejor Todo, todo, todito Hasta esto también Abraza Javier Se vendrán jugadores desde el banco de suplentes en Boca Juniors Cuanta elegancia para despojar al rival de la pelota La mueve Medina Ha parado muy bien el arquero Sobre espacio para avanzar por la banda La pelota que se escapa en corte Se viene el cambio A ver si cambian las cosas en la cancha Y patea Queda matajada pero sigue con vida Se quedó con ella terminando una jugada impresionante Es increíble los reflejos que demostró tener este arquero, eh Ya todo... Ya todo... ¡Pinta agua lejos! ¡Bien! 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 que va la área con ganas, atento es que continúe en juego la pelota, se lo han perdido, han hecho un disparo potente y a buena distancia además. Y ahora que digo yo, soy el de que intento dos, será la próxima. Y va sobre el marco, ahora todos a levantarse a vacío para este muchacho, qué atajada. Cambia de dirección. Qué marero de dejar el peligro. Se fue la pelota por el fondo a Brad Kortner. Reventando la pelota de víncula. Hay mucho dominio de pelota por ahora, cero peligro. Corte y va por dentro. Buen bloqueo defensivo. El árbitro que decide marcar penal y no hay dudas. Calorrazo que va el palo. Enorme a volar un arquero en un Superman. Superman es un tigre en el gato. Ha pintado el árbitro y esto es que puede venir una buena estación. Y consigue dejar la marca atrás. Esta es clara de gol. Bloquea, pero el jugador continúa. No se equivocó a la hora de elegir el remate. La verdad que el envío era buena, pero yendo a la práctica no fue nada bueno. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Ah, qué opción que tiene. La va a aprovechar. ¡Gol! Menos mal que esté en la cancha. Está imparable hoy. Ya lo metió. Y acá en la repetición Fernando se ve muy bien, ¿eh? Son de esos goles que se trabajan de a poco, pero todo el equipo interior. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Son los cuatro minutos y esto se acaba. Medina. Ahí está, recupera el balón que se lo lleva. A este partido le están quedando tres minutos por jugar. Por acá no parecen haber obstáculos. Veamos qué hace, a ver si lo aprovecha. Salve esa pelota, pero sigue el peligro. Solo el silbato, Mario. Este es lo que estaban esperando. Ahí está el permiso para que salten en júbilo, para abrazarse, para llorar de alegría. Es increíble, han hecho un torneo espectacular. Yo creo que se merecen esta alegría que está pasando tanto los aficionados, como el equipo, como los entrenadores. Señores, vamos a festejar que es lo más importante hoy. Es el sueño de cualquiera desde chico, abrazarse así por un título. Es gigantesco el escenario que han montado para que estos jugadores puedan caminar sobre él. Y juntos festejar el premio a un gran trabajo realizado durante todo este torneo. Se camina un recorrido esperando llegar hasta este momento. Tratando de construir y edificar un equipo que pueda, con voluntad de reunir al llegar hasta el final. Y conseguir un resultado que los lleve hasta acá. Pues acá están, a las puertas de levantar un trofeo que llevarán a sus vitrinas. Y que con él decorarán además una historia que ya es rica, pero que crece y se enriquece a partir de lo que ahora estamos viendo. Ahí se vienen los aficionados.